Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR, hoy tenemos palabras detonantes españolas, les va a gustar, empezamos, cabrearte, 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 enojarse, enojarse, cabrearte, cabrearte, enojarse, cabrearte, 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 enojarse, enojarse, enojarse 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 colega amigo 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 amiga , colega , colega colega judging colega, 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 amigo inger y sack si vos dar que tu me llamo admittedlang,ata,uvido con un hurrican 6 cismosa eres un cotillado Chismoso Codilla Codilla Eres un codilla Eres un codillatio Chismoso Codilla Chismoso Curro Curro Trabajo Trabajo Curro 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 Trabajo Curro Curro Trabajo Cutre 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 Que se ve mal Pulgar Que se ve mal Pulgar Cutre Cutre Eres cutre No, te ves cutre Te ves cutre, joder Que se ve mal Que se ve mal Pulgar Eres cutre Tú eres un cutre 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 Pulgar Eres un cutre Muy vulgar Joder, hostia Cutre 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 Empanado 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 Ido Distraído Ido Distraído Estás empanado Tío No haces las cosas que debes hacer Estás empanado Ido Distraído Hostia Empanado Empanado Estás empanado O empanado O empanado Ido Distraído Estás empanado Hostia Empanado 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 O empanado Estás ido Estás ido Tío A dónde te has ido Empanado O empanado Ido Distraído Ido Distraído Distraída Friki 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 Eres un 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 friki Extravagante Raro Extravagante Raro Eres un friki Eres un friki Extravagante Raro Friki 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 Eres extravagante Tío eres friki raro, friki raro, friki raro, friki raro, friki raro, pirarse, 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 irse, pirarse, irse, 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 te has pirado, tío, te has pirado, te has ido, tío, tío, te has ido, irse, 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 irse Pirarse irse, pirarse irse, pirarse. Te has pirado, tío, te has ido, tío. Te has pirado. Piti, piti, voy a fumar un piti. Sigarrillo. Piti, 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 voy a fumar un piti. Me voy a fumar un piti Me voy a fumar un piti Cigarrillo 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 Tío Coño Te has fumado un piti Te has fumado un piti Que olor a piti Cigarrillo 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 Potar Potar Vomitar Voy a potar porque he comido mucho Potar Potar Vomitar Potar Vomitar Guapo 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 Elegante Que se ve arreglado Guapo Estás guapo tío Estás guapo tía Guapo 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 Bien parecido Que se ve arreglado Que se ve arreglado Elegante Hostia Hostia Para detonar sorpresa Hostia No lo esperaba Para señalar que algo es extraordinario Tiene una casa de la hostia Para decir que se tuvo una mala intención Mala hostia Para referirse a un golpeo Bofetada Le ha dado una hostia Joder Hostia 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 Joder Hostia No lo esperaba Le ha dado una bofetada Hostia Le ha dado una hostia Le ha dado una hostia Hostia Tía Mujer Tía Mujer española Tía Aunque se refiere a alguien que ignora el nombre O no se considera necesario mencionarlo Se refiere a una niña o una chica joven También es usada la palabra Chabala 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 Pava Es otro sinónimo coloquial De uso coloquial Si alguien menciona que una mujer es maja Quiere decir que es bella También que es simpática Maja Eres maja Que ti llamas maja Que tía maja Eres maja 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 Eres guay Muy bueno Estupendo Que algo es muy bueno Que es estupendo Significa guay 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 Flipar 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 La gente flipa con esa canción Esa canción te deja maravillado Maravillada En este sentido puede ser sinónimo de volar Volar También es usado para decir que algo generoso Sorpresa O extrañamiento Vamos a flipar Mola Me mola un montón Mola 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 Para decir que algo les gusta Esto me mola Hacer videos me mola un montón Mola 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 Gracias por todo Nos despedimos Con este videíto Chau